A este le llamaría el Frankenstein chino, porque realmente es bien complicado. Imagínense lo que es tener un motor turbo, smooth hybrid, y además de CBT. O sea, turbo, microhíbrido CBT. O sea, ya verán, igual hay mucha gente que los vende en México, que ya saben cómo va el tema en CBT. Y además de eso, traer el CBT a la altura de Quito, amigo. ¿Por qué están comprando estos autos chinos en 2024 aquí en Ecuador? Vamos a analizarlos y vamos a decirte si valen la pena o no valen la pena. Amigos, locos, pueblos autos, bienvenidos. Gracias por estar, como siempre, en un video más. Y estoy aquí con mi amigo Rolando Reynoso. ¿Qué tal, amigo? ¿Cómo estás? Amigos, bienvenidos a un programa más. Hoy tenemos un programa muy simpático. En realidad, vamos a tratar acerca de los carros chinos más vendidos en Ecuador. Pero antes, vamos con nuestros auspiciantes. Compran los SHA, las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado. Las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu tarjeta automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escanes, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Hoy día, o este programa, vamos a analizar los autos chinos que más se venden en el país. Les vamos a analizar al detalle y por qué son tan exitosos en nuestro Ecuador. Así que bueno, vamos a empezar sobre todo, o sería lo más común, empezando viendo el número de ventas, amigo, que tiene cada modelo en este 2024 hasta septiembre de este año. Empezamos entonces, amigo, con el quinto lugar. Se trata del Chery Tigo 4 Pro. De enero a septiembre del año 2024 se vendieron 875 unidades con un valor de $19,990. Con motor 1.5 turbo cargado, 145 caballos de potencia, 210 newton metros de torque y cadena de distribución. Transmisión automática, CVT, 9 velocidades, más reversa. Sistema Mike Ivory de 48 voltios. Por ahí vamos. 6 airbags y freno de disco en las 4 ruedas. Amigo, es un vehículo, no, con todos los ananais del siglo XXI. Es todo un popurrí de dolor, como dirían. Sí. La traducción griega realmente prueba de decir, ay, es que mi carrito chino me salió muy bueno, lo compré en este año, no tiene ni 10.000 kilómetros y que ni sé qué ni sé cuánto. Espérense nomás, espérense nomás, ya van a ver. A este le llamarían el Frankenstein chino, porque realmente es bien complicado. Imagínense lo que es tener un motor turbo, smooth hybrid y además del CVT. O sea, turbo, microhíbrido, CVT. O sea, ya verán, igual hay mucha gente que los ve en México que ya saben cómo va el tema del CVT. Y además de eso, traer el CVT a la altura de Quito, amigo. O sea, con todo lo que tenemos en la geografía de Quito, me parece muy complejo. Por eso también, y ahí vemos un tema, ¿no? A ver, traemos CVT, porque nosotros decíamos, ¿por qué carajo le pone, o sea, un motor 1500, ya le pones turbo. Pero, ¿por qué le pones 1000 hybrid o microhíbrido? O sea, no tiene sentido. Ya tienes el apoyo del turbo. ¿Por qué le metes aparte otro apoyo eléctrico? Y no te preocupes, que ni lo uno ni lo otro te va a ayudar a consumir menos gasolina. Y tienes que ponerle gasolina a Super. Obligadamente. O sea, para, en mi opinión, lo después te puedo decir cualquier cosa y sale uno más experto que el otro. Pero, realmente, para mí, si me preguntan, y cualquier experto medio razonable les va a decir, tienen que usar Super. O sea, imposible con todo lo que tiene este carro, no utilizar Super sería mortal en un vehículo así. Y sobre todo también, no es por te darles mucho las orejas a los chinos, pero es que, realmente, los componentes de los vehículos chinos muchas veces no son de estándares de calidad tan altos. Y mirad, estos Transformers tan complejos, me duele del corazón. Oye, oye, un dolor. Eso no es nada. Recuerda que este Chery Tigo 4 Pro, no es que sea un, por decirte, un Chery Tigo 7 Pro, o un 8. Exacto. No es tan grande. Entonces, ¿para qué le meten tanta tecnología en algo que, a corto o largo o mediano plazo, va a fallar? Inevitablemente, este vehículo va a fallar. Y también es importante decir, amigo, que lo habíamos conversado, es que a varios mercados extroamericanos están dando ciertas ayudas a los vehículos híbrido-dialéctricos. Entonces, también ahí decimos, pero como tú dices, que extraño que a un vehículo, un SUV, que a menos no sea de tres plazas o un SUV de ese tamaño, le hayan puesto dos apoyos. Tiene, es buen abog y microhíbrido. Es obviamente porque por ahí pueden ayudarse a que el vehículo ingrese más económico. Amigo, el número 4 más vendido es la Jack T6. Esta camioneta tiene un precio de $22,890, un motor, 2,000 litros. Este se vende a gasolina y a diésel. Las potencias, dependiendo la versión, van desde 149 HP, 196 Nm de torque, manual, una transmisión manual de 5 velocidades. Solamente tiene dos herbras frontales. Y además, recordarles que hay versiones que también se venden bajo banda de distribución. Ahí, amigo, ya hemos hecho análisis de esta camioneta. Hicimos un video específico de la T6 y la T8, de todos los problemas que tiene la banda de distribución, todos los problemas que han englobado también los materiales. O sea, es muy complicado ver que sí, una camioneta económica, pero también, aparte de eso, tiene materiales que dejan mucho que desear para mí, pero la gente siempre las irá comprando por precio. Para mí, esta camioneta se está vendiendo, es por precio, al igual que el Tigo 7, el Tigo 4 Pro, que termina siendo el SUV híbrido más económico del mercado. Yo creo que aquí también vemos un poco el tema del precio, ¿no? En tercer lugar, tenemos la Great World Park. De enero a septiembre del año 2024, se vendieron 216 unidades. Tiene un motor 2.0, turbo, BVT-I dual. Gasolina 4x2, 188 caballos de potencia, 360 Nm de torque. En la versión diésel, 4x2, 161 caballos de potencia, 400 Nm de torque. A diferencia de la 4x4, que también dispone, de 161 caballos de potencia y 400 Nm de torque. Ahora, en sus asistencias disponemos de ABS, EBD, ESP, banda de distribución. Y, un dato curioso, es que para esta camioneta, en versión gasolina, dispone de cadena de distribución. ¿Por qué pasarán así las cosas? A veces no entiendo en nuestro automotriz cómo funciona. Pero a uno le ponen banda y otro cadena de distribución. ¿Por qué extrañas razón, brother? No tengo ni la menor idea. Y pasa lo mismo. Pero pasa. Es seis. Sí. Después, en el tema de conclusiones, vamos a topar temas muy importantes, muy claves con respecto a los motores chinos. Pilas con esa edad. Y un dato interesante también para terminar, quizás, esta camioneta se ha oído muy bien porque ahora está fabricándose en el país. Lo cierto, se está estamblando, al menos, en el país. Y, seguramente, pinta muy bien para ser la sustituta de la D-MAX. O sea, por ahora pinta muy bien. Porque, por ahora, demostrado, es una camioneta que quizás ha desempeñado bastante bien. Sí. Recordemos que el ecuatoriano compra más a lo que le alcanza que por calidad. Porque, con todas estas características, yo me iría más por una Toyota, en realidad. Pero, en este caso, este vehículo parte desde los $24,830 dólares. Hay que tomar en cuenta muchas cosas porque, si te vas por la versión a gasolina, pues, vas a perder un poquito de fuerza, pero tienes el motor con cadena de distribución. Entonces, sí, hay que tomar en cuenta muchos detalles si vas a comprar una Redwood Board. El número 2, amigo, de este top es el Chery Arizo 5. El Chery Arizo 5 tiene un total de 1014 unidades vendidas hasta septiembre de este año. Con un motor 1500 litros, potencia de 114 HP, 141 Nm de torque, cadena de distribución, caja manual de 5 velocidades, 2 Nm frontales, y tiene un precio de $17,990 dólares, al menos ahora con la versión Pro Max. Este vehículo, amigo, lo habíamos probado. Nosotros hicimos un Tesla y compartimos ese vehículo. Bueno, realmente nosotros dijimos, un auto mecánicamente estaba bastante bien. Hay que darle... Nosotros hemos dado duro a Chery en el T4 Pro, que nos parece de locura algo para nuestro mercado de ese nivel. Pero parece que para mí el Arizo 5 Pro, y lo hemos dicho, y lo dijimos también en el top de los autos, que mejor, para nosotros mejor nos parecían los autos chinos, el Arizo 5 es una buena opción. Y ahí hemos hablado del tema de que los chinos hacen muy bien los sedán. O sea, los autos sedán, hablamos del Volex, ¿no es cierto?, de Gridwall, y hablamos de los C30. El C30, realmente los sedán les van muy bien a los chinos. Hice una demostración más del Arizo 5. Y recuerden además que el Arizo 5 se convierte al día de hoy en el vehículo de Chery más vendido del país. Esto quiere decir que ha resultado ser que lo que dijimos era lo correcto. No sé si nos estamos adelantando al tiempo o cómo es, pero cuando nosotros hablamos de este tema, el Tigo 2 Pro era el más vendido. Hoy en día ha caído un montón en vechas. Y hoy en día el Arizo 5 llega a ser una gran opción. Para mí sí, el único detalle que sí tuvimos cuando lo probamos fue el tema del equipamiento interior. La pantalla era terrible. Mala, muy mala. Muy mala, así que si es que se van a comprar este Arizo 5, que ahora no compran mucho para plataformas, piensen ya en poner una pantalla, un Android algo diferente porque era terrible en la pantalla cuando lo probamos. De resto, se comportó bastante bien. Amigo, vamos con el número uno en venta, señores. Se trata del Glory 560. De enero a septiembre del año 2024 se vendieron 1,466 unidades, con un precio desde $23,490. Motor 1.8 sin turbo, 137 caballos de potencia, 187 Nm de torque, 2 airbags frontales, ABS, EBD, asistencias como tales, 4 frenos de disco. Amigo, amigo, ahí viene, bueno, te voy a decir una de sal y una de arena, en este caso. O una de sal y una de dulce antes de que me, antes de que me fueran y digan, ah, esto es una de sal y una de dulce, bebé. Eso. Amigo, 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 mira, ¿por qué este carro termina siendo el más vendido? Y te lo voy a decir con todo respeto, para las personas que tienen este vehículo. Es porque este motor es 1.8 sin turbo y es lo que nosotros siempre estamos hablando y tratando aquí en el programa. No estamos en contra de las marcas chinas, estamos en contra de que le están metiendo demasiada tecnología en algo que en Latinoamérica no va a funcionar bien. Y además ponen unos turbos, pero chuta. Que son de dorar. Entonces, este mismo vehículo es tan popular porque tiene una motorización 1.8 sin turbo. Tres filas de asientos. Tres filas de asientos a un precio bastante accesible. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto vale este vehículo? Desde $23,490. Pero, señores, este vehículo sí tiene problemas. También sufre de problemas. No son problemas graves como tan embrague. Ahora sí, hay que decir una cosa. En tema de motorización, yo creo que vale la pena hablar en un programa futuro acerca de la motorización de este Glory 5. Porque si tiene sus fallas, si tiene sus falencias, el problema más grave que tiene este vehículo es el sistema de frenar. Sí. ¿Ya? Estos frenos se recalientan, no frenan bien y tienen inconvenientes. Como recomendación, cambien los frenos. Cambien las pastillas. Porque este tipo de vehículo tiene cuatro discos de freno. Sí. Eso quiere decir que tienen pastillas en los cuatro lados. Así que mi recomendación, cambien estas pastillas de freno que les va a ir mucho mejor. De que exista desgaste, sí existe desgaste. Entonces, por ese lado, tienen que analizar. Sí, eso sí. Yo no es como tú dices, ¿no? El tema del precio me anda mucho. Que, como digo, ahora está un poco más económico. Entonces, al final la gente dice, a ver, resfilas de cientos del auto es grande. Lo voy a comprar. Entonces, va por 18.000. Y bueno, sí, es cierto. El tema también del turbo ha sido mandatorio. Porque la gente sabe que viene del Y-Tour X70, ¿no es cierto? Del G01, son vehículos turbo que han tenido ciertos problemas. Y dicen, no, mejor me voy por un auto aspirador naturalmente. Que nosotros siempre hemos dicho, un SUV con un motor hasta 1.600, está bien. Quizás para un tres filas, sí, está mejor que le hayan puesto un 1.600. En los SUV, el Creta, el Certos, le va bien. Claro que no tiene la mega potencia como sería un Sportage 2.0. Claro. No, pero para la ciudad, pues va bien. Hay otro punto que también debo destacar. Que es el contra del vehículo, pues tiene solamente dos bolsas de aire. O sea, es como que entra con las justas para la normativa ecuatoriana. Y eso está mal. Debería tener al menos unas cuatro bolsas de aire. Y si te pones a dar cuenta, aquí desde el top, el único que tiene seis bolsas de aire es el Tigo 4 Pro. El resto, todos tienen dos. El Ariso 5, el Ariso 560. O sea, sí, es lo mismo. Ahora, también en el Ariso, perdón, en el Cherry, en el Cherry Tigo, pues todo depende si te compras la versión base o te compras la versión más completa. Claro. Todo depende. O sea, eso también no está tan bien que digamos, porque ya le estás metiendo tantas existencias. Y si ya estás tratando de pegar bolas de asistencias, al menos te deberías llegar con todo el kit de seguridad, ¿no? Y amigo, es un dato interesante ahí, porque viendo el tema del motor también, hay que decir que estamos viendo que hay una estandarización de motores. Porque si te das cuenta, el Ariso 5500, el Tigo 4 Pro, que es un segmento diferente y que viene con una mecánica todavía más, sí. El Undertaker tiene 1500 litros. Y también vemos en el caso de las camionetas. Dense cuenta. La camioneta, tanto la Power como la T6, tienen motores y no es el mismo motor. Son 2000 litros BBT y utilizan el mismo para diesel y para gasolina, con versiones de van de distribución y versiones de aclaridad de distribución. O sea, es lo que hemos dicho. Los chinos, por lo general, no es que están haciendo un reciclaje de motores, pero traen motores antiguos, ¿no es cierto? En algunos casos con colaboraciones, con otras marcas, pero cuando ellos mismos los fabrican, digamos, son motores en serie. Que es por eso hemos visto. El motor 1500, como hablamos, tiene el Tigo 4 Pro, tiene el Tigo 7 Pro, tiene el Tigo 8 Pro, tiene el Ariso 5. Son diferentes. Y agrígale, ese mismo motor también tiene G-Tour. Y tiene el G-01. Todos los G-Tour tienen el mismo motor porque son la misma compañía. Exceptuando aquellas marcas chinas, como digo, que tienen colaboraciones con otras marcas. Doufeng, por ejemplo. La Ridge 6 tiene una motorización diferente. Sí. La J-MC, que tiene la colaboración con Ford, tiene un motor diferente. Este mismo Glory 560 tiene colaboración con Doufeng. Y Doufeng, aunque les guste o no les gusta aceptarlo, pero también tiene colaboración con Nissan. Con Nissan. Pero, por ejemplo, ahí viene el dilema. Sí, sí, dilema, perdón, perdón. Ahí viene el dilema, amigo. Cuando son chinitos y le comparas con una marca tradicional, la gente no protesta. ¿Te has dado cuenta de eso? Claro, este Doufeng, ya. Por eso comparte tecnología con Nissan. Y los repuestos, hay repuestos que comparten barcas japonesas. Pero, ahí viene el tema. Pero, si tú comparas un Nissan y le dices que tiene tecnología Doufeng o mano de obra Doufeng, no les gusta. No les gusta. Y que no, es que mi Nissan es 100% japonés. Y que ni sé qué, que ni sé cuánto, que ustedes son unos así asado y cocinado. Señores, estamos en un mundo globalizado. Y hay que entender bien la colaboración que tiene cada una de las marcas. Porque si ustedes no entienden, o van a comprar a ciegas el primer carro que se les cruza. Y no empiezan a investigar, se van a dar cuenta de que ese carrito japonés que ustedes anhelan tanto, con tecnología ultra y, ya sabemos, pues tiene una colaboración china. Y después se andan quejando. Entonces, hay que informarse antes de comprar, amigos. Mi recomendación. Y es por eso hemos dicho, la RAI 6 es lo mismo que tener una frontier. Y en este caso, la 5CZ, miren ustedes, porque nosotros hicimos el trabajo de ver de las personas que tenían el vehículo, estaban contentas en una parte porque decían que habían muchos repuestos que podían compartir con marca japonesa. Ahora, amigo, hay que tener claro muchas cosas. El equipamiento electrónico está superando al avance mecánico. Sí, eso sí. Entonces, si es que existe más equipamiento electrónico, van a haber muchas más cosas que se van a dañar a futuro. Caso Tivo 4 Pro. Correcto. Por ejemplo, es que en la parte electrónica tú no sabes cuándo va a fallar. Y ya nos estábamos capacitando para entender mejor cómo funcionan estos motores de banda húmeda tres cilindros. Andamos en eso, nos estamos capacitando para saber cómo funciona este tipo de vehículos de tres cilindros, banda húmeda. Y créanme, es un problema completo. Claro, son motores de última generación. Claro. Pero contiene una tecnología tan avanzada que si es que un fusible llega a fallar, se jode el motor, señores. Así de siempre. Exactamente. Y ahí también un poco es lo que tú dices, ¿no? O sea, hoy en día están innovando un poco más en el tema electrónico, ¿no es cierto? O electromecánico. Más que en el tema mecánico como tal, ¿no es cierto? Ya no vemos como antes que, por ejemplo, decían, no, es que Mercedes-Benz, BMW, ¿no es cierto? Eran las marcas que se posicionaban por tener una mecánica o con avances en el tema de ingeniería mecánica mucho más arriba que en las marcas que se venían más abajo. Hoy en día hay una estandarización mecánica casi que en todas las marcas y en todos los segmentos. Y donde tratan de innovar es que no es que tiene asistente, es que este tiene inteligencia artificial, este te habla, este tiene la pantalla, este ahora maneja todo el computador, por último todo, el termostato, todo, la arable. Y como tú dices, mientras más electrónica le metan, es mucho más posible de que pueda fallar. ¿No es cierto? Y bueno, también hemos dicho que, por ejemplo, este tipo de cosas, amigo, les siguen dando más gusto que pasen a la marca. Porque si tenemos un caso como el Tico 4 Pro, que ahí sí es un robot ahí mal armado, que puede fallar cualquier cosa en ese caso, ¿a quién le va a beneficiar? A la marca. Porque la marca va a tener más chance de meter, pues vente en esto, pues vente en este otro, ¿no es cierto? Pero es que también ese es el otro problema. Porque, a ver, al pan, pan, vino, vino. Una cosa es que tú estés en China y en China te vendan los repuestos, los accesorios, todos los lujos habidos y por haber, Alibaba te llega. Incluso yo ya estaba escuchando en noticias de que temo, por tema de la guerra, pues hay muchas cosas que no van a poder llegar a Latinoamérica. Entonces, hay que entender que este tipo de vehículos, pues una cosa es lo que te venden en China y otra cosa es lo que llega a Latinoamérica, señores. Exacto. Clarito. Sin peros de la ley. O también otra cosa es lo que funciona en Latinoamérica. Y lo que funciona en Latinoamérica. Porque, claro, también, por ejemplo, el caso del Buya Free. Exacto. Digámoslo con nombre y apellido. El Buya Free es un vehículo que es como que la gama intermedia, casi high class. Claro. De Don Feng y Nissan. Pero es un precio muy excesivo. Puede tener todos los ananais, todas las asistencias y todo lo que ha habido y por haber, sube el tablero, baja el tablero. Es lo que hablamos. Se mejora el equipamiento y muy poco el mecánico. Exactamente. Pero si se te daña la subida y la bajada del tablero, ¿qué vas a hacer? Hay tickets. Amigo, ¿y qué te parece, amigo, si es que podemos, o quería preguntarte más bien, amigo, el tema que si pudiéramos armar un carro chino, así, pero diríamos, este es el carro chino, de los ecuatorianos para este 2024. O sea, viendo estos modelos son los más vendidos, podríamos armar un carril. Claro. Y si empezamos, amigo, por el motor, por ejemplo, seguimos viendo lo del tema pasado. Me sorprende el Tio 4 Pro, la verdad, pero por lo menos va a tener un motor 1500 litros y por lo que vemos también, al menos el sesgo va a ser el tema ahorrar combustible, ¿no es cierto? Porque vemos que el Tio 4 Pro, la gente seguramente se lo compra porque es híbrido, no se lo va a comprar porque está muy, muy potente o porque el turbo y el tema microhíbridos. Ya hablamos del tema de los microhíbridos y en una tabla, en una comparativa, no es que... No, no es tránsito. No, no te ahorran. ¿Es errado? Es un dato completamente errado. Entonces, así ven y dicen, sí, es que este carro consume menos combustible. No, señor, es en realidad. Verás. Claro. Empecemos con esta armada del vehículo, del carrito Transformer. Verás. Para mí primero, que no tenga turbo. Claro. Este Glory 560 me parece una de las mejores elecciones que podría hacer el ciudadano ecuatoriano para comprar un vehículo chino porque no tiene turbo. Sí. Es un problema menos. Motor 1.8 me parece bueno. Sí, va bien. Ya vamos a ir, pues, haciendo la investigación para saber cuáles son las pasas que en realidad tiene el Glory 560 y les estaremos informando en programas más adelante. Pero para mí, para empezar esto, pues, no debe tener turbo. Sí. No debe tener turbo. Entonces, sería un motor 1.500, un 1.800 o hasta un motor a diesel, también estaría bien. Pero editar un poco el tema de YX es medio complicado porque vamos con más detención, un poco complejo, pero por ahí, como tú dices, sin turbo, 1.500, 1.800 o 2.000 en caso de camioneta. Yo preferiría a diesel porque la T6 da gasolina, es terrible, pero preferiría un poquito más a diesel en ese caso. Bueno, las camionetas de diesel, sí. Sí, sí, sí. Pero los automóviles de acá, diesel, dos o tres. Y se devaluan, pero que van al piso, van, una desgracia. Ese es un tipazo, ¿eh? Sí, la desgracia. Mejor, diesel, por lo general, váyanse mejor solo por camionetas, porque sí es cierto. Hasta los SUV a diesel se devalúan mucho, bastante, por el tema de los mantenimientos. La gente ya sabe que el mantenimiento de un carro a diesel es medio costoso, eso sí. Sí, 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 sí. Amigo, si vamos al tema de seguridad, nos tocaría de ley ocuparle dos airbags, porque aquí todos estos carros tienen solo dos airbags. Lastimosamente, como vimos los carros más de mí, el Chery Tiggo 4 tiene seis. Está más de que para. Sí. Pero sí, lo que acabas de decir, tienes toda la razón. Al menos que tengan cuatro bolsas de aire, al menos, al menos. Sí, dos y cuatro, pero sí es calocito de orejas para los ecuatorianos, para nosotros, porque obviamente también somos ecuatorianos para todos nosotros, o para todos los latinos, de que tenemos que exigir más por seguridad. A ti te digo, ven, pedacito de pedazote. No te vayas a comprar un carro que tenga dos bolsas de té. Cómprate al menos el que tenga cuatro. Ya, déjate de pendejadas. Ya. ¿Cierto? No, es que sí, a mí me gusta el carro, el modelo, pero tiene dos bolsas de aire. ¿Qué hago? No te compres. Facilito. Vas a ver cómo mejoran ahí el equipamiento. Claro. Y lo hemos dicho. También, no se fíen de que aquí les van a meter el tema de la ANCAP, para decir, no, este carro tiene cinco estrellas en la ANCAP, pero están utilizando la versión asiática. Claro. La versión, no es la versión que llega acá a Latinoamérica, como ya amigos latinoamericanos que somos. Cuando pasen las pruebas de la ANCAP, estos modelos, ahí miraremos cómo les va. Porque eso es otro. Es el caso del K3, ya hablamos del anterior programa, sacó cinco estrellas de seguridad. El vocero dijo que estaba inestable el piso, pero a pesar de ello sacó cinco estrellas de seguridad. Exacto. Es la versión mexicana que también se vende en Ecuador. Eh. Y el resto de Latinoamérica, entonces la cosa cambia. Pero se me vienen los de estas marcas chinas a decir, mira, es que tenemos cinco estrellas, pero solamente le falta que digan, tenemos seis estrellas de seguridad en el ANCAP. No, claro. O hay gente que lo escribió también, no, es que en la EuroCAP sí tiene cinco. Pero es que no es la misma. No es la misma calidad. No es la misma calidad. No, no, no. Recuerden que los estándares latinos, europeos, americanos son diferentes de cada auto. No son los mismos, amigo. Bueno, amigo, para pasar rápido, si vamos al tema, obviamente, de equipamiento, ¿no es cierto?, de equipamiento y diseño. Si tú vas en equipamiento, obviamente, un carro chino, vamos a estar, y no vamos a decir mentiras, ellos venden porque tienen un buen equipamiento electrónico, te ponen la pantalla, pero la completa, la que tiene Android Auto, la más grande, en el Y tuvieron una pantalla enorme que parecía una tablet de 12 pulgadas, te van a dar el equipamiento brutal y, sobre todo, hay que darle, sí, muy bien leído el tema de los chinos, ellos sí se dieron cuenta que el diseño es lo que venden. El mecánico puede ser lo que sea, pero el diseño, te van a traer pina y farina, te van a traer lo mejor del mundo del diseño, para que vos digas, qué bonito ese carro, ¿cierto?, caso Unity, Unity K, de Chang'an, que son muy bonitos. Hablando igual del mismo tema de Cherry, hay autos Cherry como el Tiggo 7 Pro, también es un SUV bastante bonito. Recordemos que Chang'an también tiene colaboración con Peugeot. También con Peugeot. Y Peugeot también tiene uno de los mejores diseños de Europa. Sí. Entonces, por ahí se van dando las manitas, ¿no? Se van dando las manitas en diferente idioma. Y ahora al revés, porque ahora Nissan, por ejemplo, ya pide un poco más de ayuda a los chinos y la nueva frontiera ha mejorado un poco la estética, aunque a mí no me gusta, pero puede ser. Pero sí, ahí está el carrito, ¿no es cierto?, con un buen diseño exterior, un motor ahorrador, sin turbo. Pero, y esperamos que al menos cuatro airbags, aunque la gente por aquí una tendencia de dos airbags, así sería el carro chino perfecto para todos los ecuatorianos, amigo. Una lástima. La verdad, el tema de equipamiento en seguridad, me queda aún sin sabor, porque seguimos los latinos lastimosamente exigiendo poco de seguridad, porque recuerden que con dos airbags, los ocupantes posteriores de un accidente, chao. Amigo, y para finalizar este collage de un vehículo ideal chinito, pues la motorización. Hablamos de que el motor, se me está pues, hablamos de que el motor debe, no debe tener turbo, pero lo que no tratamos es que debe ir un motor acorde a la necesidad de tamaño, peso o potencia. Tomemos en cuenta de que estos vehículos están llegando por un equipamiento, no tanto por seguridad. Por precio. Pero, exactamente, pero sí le están dando un debate duro y fuerte al tema de precio. Sí. Entonces, antes de que se dejen convencer por alguno de estos vehículos, busquen la opción más concreta, busquen lo que más les conviene a ustedes. Ya hemos tratado muchos videos acerca de recomendaciones, sugerencias y solamente ustedes a mí en la última opción. Amigo, ya hemos dado las recomendaciones, las sugerencias, todas las opciones que tenemos aquí. Ya saben, los autos cuáles son los más vendidos. Hay algunos que les quitaron el trono. Y el X70 marchó, se fue, Chaolin, subió también el precio. Por eso te digo, el precio es mandatorio para este tipo de vehículos. Pues, vale la pena comprarlos. Sí, no, tal vez solamente el tiempo lo dirá. Sí, por ahora sí. En el caso de los chinos, es más el tiempo. Porque vamos a ver cómo, sobre todo, me gusta mucho ver qué le va a pasar a la POE. En estos años que vienen, que pinta bastante bien. El tema del X70 a mí me sorprende muchísimo con cómo subió. Porque es un auto que, si recuerdas, se vendía del Ecuador hace años. Y no ha cambiado nada. Es el mismo vehículo que se vendía hace años. Y extrañamente, creo que como tú dijiste, algo importante que tú dices, amigos, la gente lo compra. Les gustó, no les gustó. Lo vendieron y no les vendió. Yo creo que el 560 resultó ser ese vehículo, que por ahora me doy cuenta, que lo compran y les resultó medianamente bueno. Porque tú dices, no tiene turbo, comparte varias del tema mecánico con marcas japonesas como Nissan. Los repuestos están un poco más económicos. Evita el tema del turbo. Sí, tiene algunos problemas. Pero, como digo, por precio, la gente se aguanta porque es un carro grande con 3.600. No es lo mejor del mercado. Pero por precio, sí, ganan. Y tiene su leve trayectoria. Ya tiene algo de trayectoria común. Sí, 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 Dolphin, ahí, pues, ahí le ha metido ganas. ¿Para qué también? Amigos, llegamos al final del programa. Gracias a nuestros auspiciantes. ¡Cómpralos ya! Las mejores cámaras relación calidad-precio del mercado las tienen los amigos de Drive Partner. Tienen grabación frontal y posterior. Incluye la tarjeta SD, instalación, garantía y además, si la reservas ahora, tienes un 10% de descuento más obsequio. Así que ya sabes, si quieres tener tu auto siempre seguro, Drive Partner es tu mejor opción. Si eres ecuatoriano y quieres emprender en tu taller automotriz o ya tienes uno, Ignis es tu mejor opción. Tienen escales, repuestos y además son importadores directos. Así que si estás buscando algo, Ignis lo tiene. Amigos, gracias, porque gracias hasta el final de este video. Y no se olviden de dejar sus comentarios ahí abajo. ¿Qué les parecen estos 5 autos más vendidos en Ecuador? ¿O cuál serían las características de su auto chino perfecto del Ecuador? Pues, es mejor lo que, bueno, lo hemos hecho ahí con lo que hemos podido de acuerdo a los datos que tenemos. Y no se olviden también, amigos, de darle like, suscribirse, que es completamente gratis. Y además, pueden ser miembros de Fallears y Válvula de Escape por un dólar al mes. Y en Fallears.com tienen todas las noticias de los últimos días y de nuestra automotriz ecuatoriana y también mundial. Aquí nos despedimos. Ya saben, amigos, que la mejor información solamente en Fallears y Válvula de Escape. Nos vemos para la próxima. Nos vemos, amigos. Bye. Adiós. 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 Adiós.